De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo ¿Sí? ¿Has cambiado mi lamento? ¿Has cambiado mi lamento en una danza? En un agradecimiento porque tuve paciencia Esperé, no me desesperé Ah, bien Y hoy día Yo creo que para muchos es un día también muy especial ¿Quién no tiene un Jorge por ahí? Ah, varios Jorge Mi hermano, ahí Gracias Señor por él Tú sabes todo Lo que tienes preparado Todo como lo ayudas y como le dan la vida Y entregando Y ayudando hasta el día de hoy Como dice, viviendo mi vida Agradecido al Señor Ojalá a todos Ah, así que Jorgito, hermano mío Un besito a la distancia Todos los que están de cumpleaños Y Jorgito también Que está arriba Mi compadre, mi primo Mi paño de lágrima Durante toda una gran familia Una gran familia Señor Lo vino a buscar Para que vaya a gozar Y a descansar con él Así que también Ah, a todos los Jorgitos Que están arriba Allá Ya contemplando Y preparándonos El camino A nosotros Ya Esperándonos Para recibirnos Así que Los Jorgitos de aquí Y los de arriba Una bendición Y recordar Que los que cumplen años Ah Si los cumples en Cristo Doblemente feliz Y si es el santo Ah Acordarse De demostrar En su santidad El camino Del Señor Y recuerden El mejor regalo Que le podemos hacer A los Jorgitos Hoy Es la oración Así que No nos avergoncemos Y Llamemos Digamos Mi mejor regalo Orando por ti Y Si he podido ir a la Eucaristía Mejor todavía Bueno Y veamos Que nos sigue diciendo Acá en los Salmos De alegría En esta resurrección Del Señor En el Salmo 94 Nos dice lo siguiente Cuando me parece Que voy a tropezar Tu amor Me sostiene Señor Aunque tenga Mil preocupaciones Me alegran Tus consuelos Palabras Palabras De Dios Cuando me parece Que voy a tropezar Tu amor Me sostiene Me sostiene Porque le he dado Permiso Porque le he dicho Señor Cuando voy por allá Sujétame Cuando voy por acá Ayúdame Y no soberbio Yo puedo Solo no A mí no me digan nada ¿Sí? Bien Entonces Cuando me parece Que voy a tropezar Señor Señor Ayúdame Levántame Ay qué casualidad No Es el Señor Es cristualidad Así que saquemos La palabra Casualidad Por cristualidad Significa que Cristo nos va ayudando Porque le hemos pedido Ayuda Y dice Cuando tenga Mil preocupaciones Tus consuelos Me alegra Ese consuelo Que el Señor Te da Te dice No tengas miedo Vamos Vas a salir adelante Qué sufrimiento Puedes tener tú y yo Que Él no haya tenido Él nos conoce Y la mamita Virgen también Conoce Como madre Todo Todo lo que hemos pasado Y todo lo que podamos pasar Ella lo pasó Así que mejor consuelo Mamita Aquí Cúmbreme con tu manto Para que nada Ni nadie Nos aparte De este camino Que tratamos De seguir A tu hijo Amado Que el señor Aunque el mundo no entienda cómo se puede llegar a amar a quien los ojos no han visto ni las manos pueden tocar Tú vives y yo lo sé, lo siento en mi corazón Si tú me amaste primero, ahora lo hago yo Hoy te quiero declarar mi amor, oh Señor 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 Aunque el mundo no entienda cómo se puede llegar a amar a quien los ojos no han visto ni las manos pueden tocar Tú vives y yo lo sé, lo siento en mi corazón Si tú me amaste primero, ahora lo hago yo Hoy te quiero declarar mi amor, oh Señor 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 Tú vives y yo lo sé, lo siento en mi corazón Hoy te quiero declarar mi amor, oh Señor 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 Hoy te quiero declarar mi amor, oh Señor